Poderlo en este caso regar. Si usted lo tiene muy seco, no le va a funcionar y va a tender a que se vea rayado. Eso es lo que tiene. Por ejemplo, yo tengo esta gota. Yo tengo esta gota, un ejemplo. Yo la quiero empezar a regar. Entonces yo vengo, mojo el pincel y la empiezo a regar. Empiezo del centro para los extremos a regar esta gota. Pero yo quiero pintar toda esta área. O sea, cuando yo llego por acá más o menos, ya no me llega la esencia. Pero usted es necilio, sí. ¿Qué es lo que tiene? Queda rayado. Ahora miremos acá. Miremos acá. Pues hay bastante esencia. Entonces es más probable que se alcance. Entonces, ¿cómo va a alcanzar? Muy probablemente que usted no dé muchas pinceladas. Entonces, ¿qué es lo que tiene? No tienda que se vea rayado. Eso es lo que pasa. Es como cuando pintamos con crayones. Entonces, si yo pinto separadas las líneas, se ve rayado. Típico, por ejemplo, de un niño preprimario que está empezando. Pero si yo pinto con las líneas totalmente juntas, como lo estoy haciendo ahorita, mire, se ve más uniforme. En este caso no se ve tan rayado como este. Entonces, es uno de los tips. Pero ahí en el ejemplo está pintando con la técnica seca. Exacto. Con la técnica seca. Ajá de lavados, con la técnica seca. La técnica mojada, o que vamos a amanecer un poco las superficies, solo es para hacer cielos. Para hacer fondos. Un atardecer, un amanecer, un celeste, solo para eso. Solo para eso, ¿sí? Bueno. En este caso, ¿cómo vamos a pintar? Con la esponja. La esponja no la vamos a utilizar hoy, directamente. Pero sí les voy a explicar, porque es lo que vamos a hacer en una apariencia de la esponja. Creo que es muy sencillo, ¿verdad compañeros? Un poquito de curiosidades también, que hemos hecho a veces a Navidad y uno lo ha hecho. ¿Qué pasa compañeros? Yo tengo aquí mi tapita de acuarela. Ya la rebajé con agua. Entonces, tiende en este caso a quedar como un charquito, ¿verdad? Un charquito de agua, pero sí tiene bastante color. Yo vengo y agarro un tronquito de esponja. ¿Verdad cómo aparece aquí en la imagen? ¿Verdad? Y lo que hago es, así como se ve, prácticamente en la imagen, con las yemas, la voy agarrando. O en este caso, abstraigo lo que es la gota de la tímpera. Y en la superficie donde yo quiero plasmarla, pues simplemente, la esponja la voy apachando. En este caso, voy, voy haciéndole presión a la esponja sobre el papel. ¿Qué es lo que va haciendo? Que me va a ir marcando. Y esto se va a ver muy parecido con lo que yo escribo acá. Estos dibujos con esponja principalmente es para hacer cosas naturales. Como una montaña, por ejemplo. Como el agua. Árboles inclusive se pueden hacer con esponja y da cierto realismo. Por ejemplo, algo de figura humana no queda muy bien lo que es la esponja. Lo que la figura humana tiende a ser más detallada. Entonces, no se recomienda en este caso que la esponja sea un instrumento. En lugar de pincel podríamos denominar para poderlo pintar. Entonces, en este caso. Pues aquí está como lo repetía lo de la esponja, ¿verdad? Y el lavado uniformemente sobre papel húmedo. ¿Qué pasa si yo quiero lavar en papel húmedo? Pues como lo repetía, miren acá. O vemos acá el celeste ya va quedando algo disparejo. Y esto como lo repito. Aquí es de un extremo al otro, ¿verdad? Viene acá, baja, viene por acá, viene acá, viene por acá. Hacemos eso sucesivamente. Y aquí se ve muy bien cuando va haciendo esto. Miren. Miren la gota. Se ve en este caso que está muy mojada. Incluso el pincel, la punta se ve muy mojada. Pero ya se va viendo como que se están manchitas. Esto para pintar, mal. Pero para hacer un fondo, por razón, el lavado, en este caso, húmedo, queda perfecto. La esponja preferible para utilizar, cuando lleguemos a utilizar esponja, va a ser, miren conveniosos, esto. Inclusive, usted puede utilizar la témpera, por ejemplo, con esponja. Queda muy bien también. O en un momento en primaria utilizamos la papa. Me acuerdo, yo pensé en un ejercicio de papa. Y pintando ahí con... Ajá, ¿verdad? Con témpera. ¿Cuál es la diferencia? La témpera es el mismo líquido con que está hecho, se puede decir, la acuarela, con la diferencia que la témpera se rebaja con goma o cola. Si yo quiero expandir más goma, más témpera, yo lo voy a venir y lo voy a rebajar con cola. Mientras que la acuarela es con agua, ¿sí? Creo que el nombre dice aqua, agua, acuarela, témpera. El nombre correcto de la témpera es... No dice mejor nombre. Pero proviene del nombre cola. Quiere decir que en este caso tengo la esencia, una pintura con un corriente, lo rebajo con cola, que es la goma con la que usamos, ¿verdad? Un poquito de agua y lo meneo. Y ahí tengo lo que es la témpera. Y si yo quiero expandir, por ejemplo, el color amarillo, típico de los cortecitos de la témpera, ¿verdad? Que en este caso, guache. Ese es el nombre correcto de la... De la... De la témpera. Guache. Lo que hacen ustedes es de guachar. Valga la reunión. Guache. Entonces, en este caso, si yo quiero expandir un poco de témpera, tengo un bote amarillo y ya no me alcanza y echo un poco de cola. Y me estoy a menear y me expande, en este caso, lo que es la témpera. La diferencia es que su tono ya no va a ser tan... Por ejemplo, si es amarillo, tan amarillo. Tiende a ponerse un poco más pálido. O si es en este caso azul, tiende a ponerse un poquito celeste, ¿verdad? Pero conserva, en este caso, la misma... Como... Como el mismo pigmento. No se rebaja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo rebajo la témpera con agua, se pone más rala. Entonces, se ve hasta más rayada y se ve horrible, ¿verdad? Entonces, la témpera no se rebaja con agua. La acuarela, sí. Creo que el nombre dice aqua. Acuarela. Acua de agua. Entonces, lo esencial es rebajarlo con agua. Bueno. En este caso, como repetía, para pintar... ¿Qué pasa en este caso típico? Que se chorrea una hueca. ¿Cómo aparece acá? Por eso me... Ah, tiene que repetir. Pues fíjese que si es un cielo, por ejemplo, no. Porque como tiene todo esto de agua... Tiene todo esto de agua... Un dibujo. Ajá. Pero si es un dibujo, sí. Sí se tiene que repetir. ¿Por qué pasa esto? Es lo que yo les he explicado, ¿verdad, compañero? Porque la hoja probablemente está inclinada. Tiene que estar en este caso. Totalmente horizontal, ¿sí? Si en este caso esta es mi hoja, yo la coloco así y empieza a pintar aquí. Probablemente no va a chorrear. Pero si yo la coloco totalmente recta, tiende como que a emposarse. Y eso da ciertos efectos, principalmente en el cielo, de, pues, variar la redundancia. O sea, de acuarela. Entonces hay que tener mucho cuidado en la posición, en este caso, del papel. Lo que le llamaba a los degradados, ¿verdad, compañeros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podía hacer un degradado? Vengo, aplico lo que es morado. Esto lo vamos a ver más adelante. Voy aplicando esencia de amorado. Fíjese que el azul va creando, se va creando porque se va empozando. Ah, sí. Es que ha aplicado azul. Entonces ya en lugar de estar aplicando esencia, lavo el pincel y voy a trasladar una gota de agua. Y trato. Lo veo que en este caso la gota ya se está secando, lavo el pincel y traslado una gota de agua. Y así me voy sucesivamente y me va dando este efecto de degradado. Como puedo degradar en este caso hacia un color blanco, también puedo degradar en este caso con buenos colores. En este caso este es otro tipo de degradado, pero notaremos acá, este es en húmedo, el que tenía anterior. Pero ahorita me hacemos una lista. Disculpe, pues aquí vemos en este caso que este es con técnica mojada, quiere decir que el papel primero lo mojé. Y luego pues hice el degradado y este es con técnica en este caso seco. ¿Qué es lo que tiene cuando queda seco? Se van marcando las líneas, ¿verdad? Entonces, para hacer un cielo, como les repito, para hacer un fondo, un cielo, entonces estamos pintando una fachada y hacer un cielo. Y después en este caso, ¿qué? Se moja el fondo y miren cómo queda, tiende como que a emposarse. De esto emposado, para un cielo, se ve bien. Mientras que aquí, se ve más lineal, entonces esto podría ser para otro tipo de técnica. Esto, para una fachada queda bien, porque después yo vengo, aplico cierta textura y esas líneas, pues me dan un mejor efecto. Pero aún para un cielo, se vería mal. Y como les digo, cada quien con su técnica la vamos a ir viendo poco a poco. El estarcido, compañeros, esto creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué es el estarcido? Esto se utiliza más en acuarela, sin embargo hay algunos que lo utilizan en acuarela. Es un pincel, ¿verdad? Perdón, es un cepillo, puede ser una brochita. Poner en este caso el pigmento en la parte superior de lo que yo en este caso voy a utilizar para pintar. Y simplemente le paso el dedo y lo que tiene es que como me nieve el pelo del cepillo, tiende a dispersar, en este caso, o estarcido, valga la redundancia, este pigmento. Entonces da un efecto como ver esto, ¿sí? Esto no se puede utilizar, se utiliza mucho en el agua para hacer un reflejo de ciertas cosas. Para montaña se utiliza mucho el estarcido. Hay que enmascarar, ya les voy a explicar qué es enmascarar. Pero son como que les digo varias técnicas que se pueden utilizar en el acuarela, ¿verdad? En este caso voy con los tipos de pinceles. Compañera, los tipos de pinceles no es en este caso, bueno, sí incluí el tipo de pelo. Está el pelo, por ejemplo, de cola de kawaii, que es uno de los mejores. Cola de castor, es este otro, por ejemplo. Una vez me mencionaron uno de cola de coche, la verdad yo nunca lo había oído, pero me lo agarraron. Está muy bonito, muy finito. Perfecto, niños. El pincel puede ser de excelente calidad como de mala calidad. Esto va a depender de usted cómo lo use. Esa es la verdad, ¿sí? La diferencia de uno de buena calidad a mala calidad es que el de la mala calidad le va a dar unos 3, 4 usos y el pincel se va a tender a abrir. Así como cuando uno se levanta el pelo todo para arriba, ¿verdad? Ahora, el pincel de buena calidad, pues en este caso siempre va a estar bien peinadito. Esa es la diferencia. La durabilidad. ¿Cuánto tiempo me va a durar? Esa es la diferencia. Pero en este caso, pues necesitamos ver los tipos de pinceles, ¿verdad? Miren, este aquí es punteagudo. Es uno de los más comunes. Este que es como brochita delgada y brochita gruesa. Este es el que más me gusta a mí personalmente utilizar, que es el de punta redonda. El filbert. Así se llama este tipo de pincel. El filbert, ¿sí? Está utilizando un lenguaje, pues ya técnico, prácticamente, del nombre correcto de los pinceles. El pan, ¿verdad? Que es una brocha abierta. El que mantiene un ángulo. Lo que está en inglés, ángel. El map, ¿verdad? Que es abierto en forma de abanico. Y este que es de punta alargada, ¿verdad? La diferencia con el primero es que la punta es más corta y este es más larga. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Quién es lo que está en inglés?